¿Y papá? ¿Me va a contar por qué se peleó con la Britney o no? No, 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 no. Lo que pasa es que yo creo que la Britney está tan nerviosa por la cuestión del exámenes de ADN. Y yo también, te confieso que también estoy nervioso, no sé, me cuesta mucho hacerme la idea de que resulta que la Britney... Ya, papito, pero usted tiene que estar tranquilo, miren, los exámenes son los exámenes y hay que esperar los resultados. Bueno, ¿para qué los resultados, porrumen? ¿No te das cuenta que todo el mundo parece que quisiera que la Britney se deje del Dusan? Haga la seguridad con que me lo dijo tu mamá. Ya, pero eso no importa, de verdad hay que esperar qué dice el examen. Y yo estoy segura que va a decir que usted es el papá de la Britney. En serio, yo sé por qué se lo digo. ¡Britney! Llegaste a reconciliarte con el papá, ¿verdad? Eh... O sea, yo más bien venía a darle una noticia. ¿Ah, sí? ¿Y qué noticia sería esa? Fui a buscar los resultados del examen. ¿Eh? Entonces eso quiere decir que ya sabís que no era una hija del Dusan, ¿cierto? Papá... Yo sí soy hija del Dusan. Lo siento mucho. Estamos presentando Amor por Accidente. A ver, Britney, espera. ¿Tú te hiciste esos exámenes porque sabía que el Dusan no iba a ser tu papá? ¿Qué pasó? Bueno, los resultados del examen dijeron otra cosa. Yo lo siento mucho, en verdad no quiero tener mala onda con nadie. No, 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 no. Quédate tranquila. No, tú quédate tranquila, por favor, chiquita, quédate tranquila, ¿ya? La realidad es la realidad, las cosas son así, punto, y hay que aceptarlas tal como son. Yo sé que tú siempre vas a estar ahí, eso lo tengo muy claro. Lo que pasa es que hay una sensación muy rara aquí, aquí adentro que uno siente. En la mañana yo me levanté teniendo dos hijas y ahora sé que en la noche yo me voy a acostar y voy a tener solamente una hija. Entonces, de repente es como si se te hubiera muerto una niña y eso es muy fuerte. Papá. Muy fuerte. Papá. Papito. ¿No crees que tenemos que hablar nosotras, Britney? ¿Así que una cláusula para que yo no pueda tocar tu plata? Oye, pero que tu abuelo no me puede hacer una cosa así, no tiene ningún derecho. Bueno, legalmente no tiene ningún derecho. ¿No? No. Yo igual redacté la carta, pero en definitiva cuando él esté muerto yo voy a poder hacer con su plata lo que quiera, aunque le guste o no le guste. Bueno, entonces es asunto arreglado, ¿no? No necesariamente, porque hay cosas que me dijo mi abuelo que igual tienen sentido. A ver, ¿qué cosas? Como por ejemplo, ¿cómo sé yo que tú no estás conmigo por puro interés? Vamos a seguir con la tonterita. ¿Eso piensas de mí? No sé, pero mira, Celeste, yo perfectamente soy un cuatro ojos nerd y un poco lenteja. Además, ¿cómo sé yo que tú no quieres otra cosa? No seas acomplejado, por favor, ¿ya? Tú también tienes tus cualidades un poco más ocultas, nada más. Muchas gracias, pero hay muchas cosas que nos diferencian a nosotros dos y que me hacen dudar. A ver, ya. ¿Qué puedo hacer yo para que tú confíes en mí? Dime. Hay una sola cosa, nada más. Dime. Cásate conmigo. Ya, explícamelo todo. O sea, tú sabés perfectamente que lo que acabáis de decir allá afuera es mentira. Ay, Romy, no quiero atañar, yo no quiero. No, 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 me lo tenías que aclarar. O sea, tú me pediste un favor y yo te lo hice. O sea, hermana, me saqué sangre para que los exámenes dieran negativo y resulta que ahora decís que eres hija de Andusa. No te entiendo, po. Bueno, porque así lo decidí. Quiero darme esa oportunidad. Quiero saber cómo cambiaría mi vida si acepto todas las cosas que me dan Tuza. ¿Que me case contigo? Pero tú te volviste loco. ¿Viste? Yo sabía que tú no estabas enamorada de mí. No, a ver, espérate. No saques conclusiones apresuradas. Piensa un poco con la cabeza. ¿Cómo me voy a casar yo contigo si todavía estoy casada con Dulza? No puedo. Pero divorciate y cásate conmigo. Además, él no te ama y tú tampoco lo amas a él. Bueno, pero no puedo. Él jamás me va a dar el divorcio porque quiere su plata. Pero que se quede con su plata. Además, yo también voy a tener hasta plata. Y a diferencia de Dulzan, yo te amo. A ver, ¿tú me estás tratando de decir que yo renuncio a todo lo que a mí me corresponde con Dulzan? Bueno, si tú te quieres quedar con un hombre que no te ama y ama a otra mujer, perfecto, eso es problema tuyo. Pero yo te ofrezco derecho sobre todos mis bienes y amarte de por vida. Porque si yo te amo, no voy a amar a otra mujer. ¿Qué me estás diciendo, Britney? ¿Que decidiste ser hija del Dulzan? Promi, es que mi vida ha cambiado mucho. Está muy loca, me han pasado un montón de cosas. Ya, Adri, ¿por qué ha cambiado tanto? ¿Por la plata, por los regalos que te han dado? Britney, yo no sabía que era tan interesada. Oye, si no es de interesada, el Dulzan es muy buena persona, tú no lo cachabas. ¿Es que mi papá no lo es? No estoy diciendo eso, Romina, pero es que es diferente. Para el Dulzan, no sé, yo soy su única hija, él no se preocupa por mí. Ya, entonces, ¿por qué no te hiciste los exámenes? Bueno, porque no quería tener la certeza de que el Dulzan fuera mi papá. ¿Y ahora? Tampoco. Ay, si da lo mismo, Romina, puede que tampoco sea mi papá. Ay, entonces perdería ahí la plata, los regalos, todo, ¿cierto? No lo hago por eso, ya corta. No, ¿sabés qué? Anda a contarle ese cuento a mi mamá o al Dulzan. No puedo creer que te importe tan poco. ¿Sabés qué? Te lo voy a poner de otra manera. ¿Qué pasaría si fuera al revés, ah? ¿Te la jugarías con un gallo como mi papá? Ay, no sé, Romina, no sé, no sé. ¿Sabés qué? No es necesario que finjáis conmigo. No, pues no lo haría. Te voy a decir una sola cosa, Brili. Espero que te pese en la conciencia. Y ojalá que seas feliz en tu nueva vida. Ay, mamita, ¿qué vamos a hacer? Ya son más de las nueve y el caballero dijo que teníamos que devolverle la plata cuando fuese de noche. A ver, es que se va a ir a esperar nomás, porque si no tenemos de dónde sacar un peso. Ay, mamita, es difícil le decimos la verdad. Ay, Mitalín, ¿cómo le vamos a decir la verdad? Le vamos a decir que tenemos un fantasma de pacotilla que anda haciendo inversión en el vallá. El caballero va a creer que estamos cucufas, pues. Pero es que es verdad, pues, mamita, si es don Abelardo, el que le robó la plata, no a nosotras. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que estamos metidas en un petejo. ¡Taca, taca! Ay, ay, eh, 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 don Dani, eh, don Dani, no, 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 ya, don Dani le lo voy a hacer. Anda, pero ¿por qué yo, mamita? Hay que enfrentar la realidad, ya. Ay. Se cumplió la hora, necesito mi plata. Eh, ¿sabes, don Dani, lo que pasa es que estamos... Lo que pasa es nada. Necesito mi plata, ahora. Ya, ya, se fueron, ya. ¿Y qué les dije? Ah, la verdad, que hemos vivido aquí desde llegada hace rato, ya que no tenías ni uno y yo te he mantenido todo este tiempo. ¡No, Manuel! ¡Qué plaza más grande! Bueno, pero se fueron felices, ¿no? Eso es lo que queréis. ¿Quién será esta hora? Debe ser un periodista que quiere pasar, ¿crees? Ah, no te busquéis tremendistas, hay que abrir la puerta. No, no les hablo, Manuel. Te vas a arrepentir. ¡Tila! ¡Tila! ¿Qué estás haciendo aquí? Me echaron del hotel, Ranzo. ¿Qué? Ah, ya, don Dani. Mire, se lo vamos a decir. Lo que pasa es que con mi mamita no somos las ladronas. No, el que le robó la plata es don Abelardo, que se llevó el maletín y se robó todo. Sí, todo. ¿Y quién es don Abelardo? Bueno, don Abelardo es el fantasma del caballero que se murió en el accidente de tránsito. Sí. Ah, es un fantasma. Sí, oye, ¿sabe qué fantasma más molestoso? No ha parado de molestarnos. Fíjese que su última gracia es llevarse toda la plata para hacernos daño. ¿Y ustedes creen que soy imbécil? ¿Qué les voy a creer? ¿Esa estupidez que se robó la plata a un fantasma? Pero, don Dani, ¿cómo no nos cree? No les creo ese disparate. Pero es que se lo podemos probar. ¿Cómo? Don Dani, Dani, tome asiento. Mire, con mi mamita lo que vamos a hacer es invocar a don Abelardo. En este mismo momento. Entonces, cuando don Abel aparezca acá, usted le hace todas las preguntas que usted quiera. Así que ya, mamita, concéntrese, que lo vamos a invocar porque nosotras no tenemos por qué pagar por su plato roto. Sí, sí. Don Abelardo. Todo el mundo que se durmiera la pajarita. Parece que desconoció. ¿Y cómo que te echaron del hotel? Te cuento, Gansi. Bueno, salió un saco papa en el diario hablando pura estupidez. Bueno, por culpa de las estupideces que dijo ese saco de papa en el diario, me llamó el gerente del hotel y me dijo que tenía que abandonar el recinto. Muy amablemente, pero que no fuera. Estela, qué plancha más grande. Atro, no, es como si fuera mentira todo lo que dije, vos. Vos sois mi mujer, esta es tu casa y aquí tenés que estar junto a tu hija. No, mira, si pudiera estar en otra parte que no fuera acá, no estaría acá. No, se están poniendo choritas. No, te estoy reclamando por la cantidad de condoros que te habéis mandado que me perjudican a mí directamente. Ya, por favor, corte la discutir porque se va a despertar al plasmín. Lo importante, Estela, es que tú ya volviste a la casa. Eso es un avance. No, ni un avance de ningún avance, Gansa. Yo no quisiera estar acá. O sea, si hubiera podido envejecer en ese hotel maravilloso, feliz. Y si tú crees que esto es un retroceso a nuestra separación, equivocado. Número equivocado. O sea, después de ese titular entre tú y yo, hay un abismo, Manuel. ¡Cacha, Lorea! Y después dicen que soy yo el que no quiere arreglar las cosas. No, tú fuiste el que basurió esta relación hasta que le dio apuntar y no puedo seguir profundizando porque me van a vomitar y todas las cosas. Así que, buenas noches. Britney, chica. ¿Ya te vas? Sí, papá. Papá, papá. Ernesto, ¿ah? Yo creo que de aquí en adelante me voy a tener que decir, Ernesto, ¿no? Que yo ya no soy tu papá. Ya, por favor, no diga eso ya. Pero si es la verdad, si es la realidad, y la realidad hay que aceptarla, nomás. Además, ¿sabes qué? Además, la Britney es valiente. ¿Valiente? ¿Y por qué? Sí, Britney, porque tú te atreviste a hacer algo que tu mamá se negó a hacer durante 20 años. Si ella hubiera sido valiente, todos habrían sido mucho más felices. Ya, papá, tranquilo. No, no, no. La verdad es la verdad. Y siempre ahí. Adelante. ¡Dusan! Hola. ¿Qué está haciendo este caballero aquí? ¿Por qué no se va? ¿No se da cuenta que para mi papá esto es muy difícil? Sí, sé que es difícil. ¿Ya supiste? Bueno, no vengo a molestar. Lo que quiero es hacerles una invitación y espero que no lo tomen mal. ¿Invitación? ¿Qué tipo de invitación? Queremos celebrar la verdad. Que celebrar que oficialmente tengo una hija y me gustaría que nos acompañaran. A ver, ¿de qué estás hablando? ¿Qué tú pensabas? Escaparte con Gustavo. No, ¿de dónde sacaste eso? Eso no es verdad. No, 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 no. Lo niegas, lo niegas. Lo único que sabes hacer. Pero evidentemente tú te ibas a escapar con Gustavo. No, no. Fuera del país. Estabas escapado. Sí, claro. Isabel. Mi amor. Perdóname. Perdóname por haber desconfiado de ti. Ay, perdóname, mi amor. No tendría que haber dudado. ¿Papá? ¿Con quién estás hablando? No puedo creer que tengas cara para hacernos una invitación así. Salga de mi casa y deja enviar a mi papá ya. No, Romina, por favor, corta. No, lo que estás haciendo él es muy feo. Bien, Romina, déjalo, déjalo. Déjame, yo quiero escuchar las razones que tiene el Dusan para hacerme esa invitación. Porque me imagino que no será tan miserable como para invitarme nada más para que yo me sienta mal. Ernesto, está lejos de mi ánimo eso. Mira, ustedes conviendan construir una relación de padre e hijo. Esa es la verdad, esa es la realidad. Yo soy un aparecido. Si aparecemos en mi casa van a ser bienvenidos. Eso es todo. Vamos. Vamos. Chao. No, no. ¿Cómo iba a estar hablando solo? ¿Con quién iba a estar hablando? No, ¿cómo se te ocurre? Papá, te escuché. Estabas hablando con Isabela. Sí, es verdad, a veces. Pero, viejo. A veces hablo con ella. Me siento tan culpable, Alex. Tan culpable. Le fallé. Le fallé y le sigo fallando. ¿Te das cuenta que nada se ha declarado? Pero, papá, Isabela ya no está. Imagínate que ahora incluso hay una fundación con su nombre. No, no, no. Me hables de esa fundación, por favor. Pero, viejo, de verdad. Yo he ido a esa fundación y las cosas que están haciendo ahí son muy buenas. La verdad, confía en mí. Aló. Sí, Adriana, ¿cómo estás? No, no, no. No te ruego, que estaba aquí. Pero estaba hablando con mi hijo. Cuéntame. ¿Ahora? No. Mirá, te lo agradezco mucho. Pero la verdad es que estoy un poco cansado. Así que me gustaría... Sí. Sí. Pero dejémoslo para otra vez, ¿te parece? Ya. Ya. Y muchas gracias. Y perdón, ¿eh? Ya, sí. Un beso. Chao. A ver. ¿Qué idea mía? ¿O te acabas de negar a salir con una mina? A ver, no es una mina. Es una amiga que se llama Adriana y me estaba invitando a comer. Pero nada más... Ya, y tú prefieres que esté aquí hablando solo, ¿ah? No. No, pero no tengo ganas. Quiero ahora... A ver, un besito y... Toma, toma, habla con ella. Dile que vas a salir con ella. No, Alex. Dale, dale, habla con ella. Habla con ella, toma. Adriana. Sí, yo. Dime una cosa. ¿La invitación sigue en pie? Don Abelardo, don Abelardito, no se ponga pesadito, aparezca, que le cuesta. ¿Sabe, don Dani, que no sé qué pasa? Porque nosotras con mi mamita ya lo hicimos y resultó. Sí, sí. ¿Ustedes creen que yo soy imbécil? ¿Era? ¿Qué les voy a creer? Esa estupidez del fantasma que se robó la plata. No, no, don Dani, nosotras no creemos que usted sea un imbécil, pero es verdad. Ah, don Abelardo le robó, no nosotras. No importa un piso que él tiene la plata, a ustedes o ese fantasma de pacotilla que están invocando aquí. ¿Pero me la van a tener que devolver ahora o se van a tener que atener a las consecuencias? ¿Qué consecuencias, don Daniel? Ay, ya van a ver, ya van a ver. Ya se van a dar cuenta quién es Daniel López. Ya van a ver al par de ladrones. Ya van a ver. Hola. Sí, se pasaron, se pasaron. Está increíble que yo jamás había tenido una fiesta tan bonita. Ni siquiera cuando cumplí quince, ¿cierto? Muchas gracias. No, no tienen por qué agradecernos. Mira, lo único que queremos con tu madre es que nos pases bien con tus amigos, con nosotros y en fin, empezar de la mejor manera posible esta nueva etapa de nuestras vidas. Sí, estamos felices, Brindy. Yo también estoy tan feliz. Voy a abrir la puerta. Ya. ¿Amigos? Hola, Brindy. Sé que yo ya no soy parte de la familia, pero en tu caso quise venir a acompañarte en este día que yo me imagino que es importante para ti. Está muy rico. Muchas gracias. Está muy rica tu comida. ¿Viste? Y tú estuviste a punto de perdértela. Pero Alex me convenció. ¿Tu viejo te convenció de él? Sí, sí, él, no sé, yo creo que está preocupado porque me ve todo el día solo, pensando en la Isabela. ¿Eso es lo que haces? ¿Piensas todo el día en la Isabela? Todo el día, toda la noche, sueño con ella. Incluso a veces imagino que la veo ahí, que está, que está ahí conmigo. Martín, perdona por lo que te voy a decir, pero tú tienes que hacer un esfuerzo por salir adelante. No es bueno para ti, tampoco es bueno para tu hijo verte así. ¿Qué, qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Me olvides de la Isabela? No, no te estoy diciendo que te olvides de ella, pero lo sé, tienes que salir, conocer gente nueva. Ay, no, Adriana, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Para seguir con tu vida. Eres un hombre joven, talentoso, guapo. En algún momento vas a querer volver a enamorarte. No, no, muchas gracias, no. No, yo, yo ya me enamoré. Yo le di mi corazón a una mujer y ella ya no está. Y yo no me voy a volver a enamorar. Bueno, te traje este, este regalito. Discúlpamelo, guapo. No, papá, o sea, gracias a ti por haber venido, gracias por el regalo. No, es una tontería, no. Bueno, pero me lo das tú y eso es lo que más me importa, ya. Te quiero. ¿Pasemos? Ya, ven. Oye. Bienvenido, Ernesto. No sabes lo importante que es para nosotros que estés aquí. Sí, Ernesto. Gracias por venir, eres muy noble. Bueno, yo vine por la Britney y ella siempre va a ser parte de mi familia y de mi vida, ¿no? Bueno, un momentito, un momento. Sí. Rebeca, Ernesto, Britney y ella. Hagamos un brindis y creo que es el momento, ¿no? Atención, atención, un brindis, por favor. Este brindis va por Britney, mi hija, por su felicidad. Y, bueno, que sepa que todos los que están aquí te tienen un inmenso cariño. Salud. 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 ¿Que nunca más te vas a volver a enamorar? No, eso lo dices ahora, pero no siempre va a ser así. ¿Y por qué no? Porque no, Martín, porque el tiempo se encarga de hacer lo suyo, créeme. Si no, mírame a mí. Yo también pensaba que nunca me iba a enamorar de otro hombre que no fuera Gustavo. Ay, no es así. Bueno, no es que me haya enamorado de otro hombre, pero... Por lo menos ya me olvidé de Gustavo. ¿Y tú piensas que me va a pasar lo mismo con Isabel? ¿Por qué no? Porque es muy distinto. Es distinto porque yo no me quiero olvidar de ella. No te pido que traigas lo mismo. Bueno, o sea, la verdad, te veis despampanante. Yo, por suerte, me puse esta camisita para no despeñir al lado de él. Aparte, tenemos que darle una buena impresión a los suegros, así que vamos. Es guapísimo. Sí. Oye, ahí viene la preciación. Don Dussan. Pase. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No hay por qué. Sabemos lo importante que eres para Virgi. Sí, pues bueno, y aprovechando que estamos los cuatro, yo quería decirle con la Rusia también que nosotros queremos formalizar esta relación. ¿Y tu relación con Romina? No. No, eso es parte del pasado. Ya, pues la tía es testigo. La Romina solamente ahora es la madre de mi hija, nada más. Sí, pero no será muy luego esto, niño. Ay, no, no. ¿Por qué? O sea, la Romina ya caleta de rato saliendo con el Alex. ¿Qué más? Vamos a esperar nosotros. Pero ella sabe, Virgi. No, no, ella no sabe. Lo que pasa es que nosotros no hemos querido contarle a nadie porque primero queremos contar con lo más importante, por el apoyo de usted. ¿O no? ¿Y qué me dice Don Dussan? Contamos con su apoyo, ¿no? Porque igual se ve, se estiraba. Y ahí, ya. No. Ay, ya, ya. Me tomo ahí y no me voy. No me voy. No me voy a decir. Oye, yo creo que mejor que te quedes acá. Oh, no, ya estoy. O sea, si ahora... Mejor, ya me voy. Oye, de verdad, es que no puedes manejar así. No, sí estoy bien, de verdad, Adrián. No estás tan bien, ya. No, sí estoy bien. No, quédate acá, quédate acá, ni yo. ¿Cómo me va a quedar la hoja de aquí en tu casa? No, no, sí, no, está bien, gracias. Chao. Oye, digo, me gustaron los palmitos de sentar. No. No, no, está bien. Ya. Sé que parece que es mejor que me quede ahí un poco. Sí. Sí, porque estoy... Hay una cosa así como... Armamos a... Me voy a aquí. Ha sido cinco minutos. Vale. Realmente no es bueno manejar tanto... Uy, qué tontero. Para cuando salgo, cuando no tan... Toma, toma, maneja, ¿no es cierto? No. Voy a cinco minutos. Dame, tú me despiertas. Ya, ya. Era bueno que tenía como el flotador metió... Ay, qué tontero. Círculo. ¿La niña ya se durmió? Sí. Pobre Paja, no tiene idea de lo que está pasando. Pero se puso más contenta cuando vio al papá en el diario. ¿Le mostraste el diario? Obvio, tenía que saber que su papá anda de famoso. ¿Pero cómo puede ser tan pasta, hermano, por la mía, chica? Hice hasta lo imposible porque la pajarita no viera ese diario. ¿Sabés qué? Cuando tenga trauma en la adolescencia, tú la vas a pagar el psicólogo. Oye, para. La primera que empezó a aparecer en la portada de las revistas tontas, esa fuiste vos. Mira, aquí entre los dos, la que tiene pajarado en la cabeza y no sabe dónde está parado, soy vos. Y lo único que no sabe dónde está parado eres tú. ¿Qué haces sacándote ese pantalón, cochina? Andate la pieza, vos. Oye, esta es mi pieza y yo duermo en este lado. Bueno, eso será cuando yo no estoy en la casa, vos. Pero no estará ahí soñando que vamos a dormir juntos. ¿Qué? Mi hermana va a dormir conmigo, mamá. Permiso. Ay, eh... Bueno, no te voy a dormir aquí. ¿Y yo? Bueno, tú duermes en mi pieza, pues. ¿Qué? Buenas noches, hermano. Buenas noches. ¿Campier? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Estoy acompañando a mi polola, vos. ¿Por qué? ¿Tenía algún problema tú, acaso? Oye, a ustedes se les olvida que esta es mi casa, esta es mi pieza y que no me pienso ir a ninguna parte. Bueno, esta también es mi casa y yo decido con quién quiero dormir porque para eso estoy embarazada y decidí que no quiero dormir contigo ni hoy día, ni mañana, ni nunca. Perdona, Manuel, pero la estela tiene razón. ¡Cállate vos, no te detallo! No, chiquito, ya, si ya entendí el mensaje. Dile a tu hermana que se vire para su pieza y nosotros estamos arreglados. Ay, no, ya, si estás decidiendo acostarte. Sí, por favor, Manuel. Ustedes dos están armando un complot en mi contra, pero no les va a resultar, no les va a resultar. ¡Paranóico! Ya me vas a la estela. Por fácil. Mamá, ¿es cierto todo esto? Romina, no es el momento, por favor, ya. Por eso estabas tan raras, ¿cierto? Tan calladita, el medio pastel que te tenías guardado. ¿Cómo que pastel? Si con la rusa estamos pololeando felices, po. Es más, tenemos el consentimiento de sus padres, fíjate. Mamá. Mi amor. Ay, ¿sabes qué, Romina? Nosotros estamos pasando increíble hasta antes de que vos llegara. Exacto. Así que si venís a embarrar la fiesta, por favor, lárgate de una vez. No, yo no vengo a embarrar nada. La única vez está embarrando la vida eres tú, metiéndote con este imbécil. No, 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 no se preocupe, no se preocupe, ya. Nosotros nos vamos, de verdad. Felicito. Por fin estás con el hombre de tu vida. Yo no te puedo felicitar, hermana, por estar embarrándote la vida. Hola, Romín. Voy a buscar unas cosas que me faltan. Saca lo que queráis. Oye, si estás así por lo del Jean Pierre, yo te juro que pensé que tú no estabais ni ahí con él. Ay, Brito, yo no estoy ni ahí con él. Lo que pasa es que no puedo creer que esa hay tan tonta. ¿Tonta? ¿Y por qué? Si se puede saber. ¿Por estar enamorada, acaso? No, fíjate. Por estar con un gallo que no vale la pena. O sea, no puedo creer que él de repente se haya enamorado de ti ahora que tenía un papito con plata, ¿cierto? No seas picarro, mina, ¿ya? O sea, yo sabía que te iba a decir eso para que sepáis cuando el Jean Pierre me vino a buscar no tenía idea de lo del Dusan. A ver, ¿estáis segura? ¿No será porque te vio en ese medio auto y cayó repentinamente enamorado a tus pies? ¿Qué? ¿Tanto te molesta que me esté yendo bien? Lindy, por favor, no te hagáis la tonta, ¿ya? Nosotros sabemos que ni siquiera te hiciste el examen de ADN. ¿Y para qué me lo iba a hacer? ¿Qué es eso? ¿Tú pensás que yo no soy hija del Dusan? Ay, me da lo mismo de que sea hija. Podés ser hija del carnicero, si querés. No importa. Lo que importa es que estés con el Jean Pierre. O sea, más encima de la hora me quiere quitar a mi hija. ¿A ti no te importa eso? No, fíjate. Y hasta razón la encuentro. O sea, Romina, mírate. Iría una ex-topletera que atiende besas. ¿Tú crees que eso es bueno para la Camila? ¿Sabés qué más? Agarra todas tus cosas y andá plata a cambiar. Ay, no, Romina, es que yo no quiero pelear contigo, de verdad. O sea, mira, incluso si necesitas hay plata, yo te puedo ayudar. No, Britney. Yo no necesito tu plata y te juro que nunca la voy a necesitar. Perdóname. Adriana, perdón, perdón. Curado, me quedo dormido aquí en tu casa. Y más encima seguramente te hablé solamente de la Isabela toda la noche. Un poco. Pero no importa, Martín. Lo único que me importa es que no sigas torturándote. Tienes que terminar de sufrir. Sí, sí, tienes razón. Te prometo que lo voy a hacer. Bueno, yo estuve pensando. Y creo que la única manera de que sigas con tu vida es aclarando lo que pasó con Gustavo. ¿Cómo sería eso? Yo te voy a ayudar en la investigación. Voy a volver a trabajar en la fundación. Eso siempre y cuando tú confíes en mí. A ver, ¿estás seguro que tu papá no va a llegar? Sí, seguro. Si pasó la noche afuera, me dijo que llegue después del almuerzo. Bueno, ¿y si llega? Mala suerte. Está también en mi casa, ¿no? Ya, relájate. Es que no va a ser fácil. Ando como media espiritual. O sea, ahora ya pierde y le convencí a la Britney de que es mejor que yo no me quede con la Camila. ¿Como la Britney te dijo eso? Sí. No puedo creerlo. O sea, no puedo creer que esté con él. De hecho, sobre todo después de que la trató pésimo cuando estaba embarazada. Lo que pasa es que eso es lo que tiene el Jean Pierre. Como que tiene el poder para dar vuelta a la gente como quiere. Y yo salgo todos los días de mi casa muerta de susto pensando que cuando vuelva no va a estar la Camila. No, Romina. Eso no va a pasar. Tú violaste con Gustavo y él te dijo que tienes las mismas posibilidades de ganar el juicio que Jean Pierre. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahora? Ya. No, fue para allá el tiro. Ya, chao. Era don Gustavo. Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué te dijo? Necesitaba que fuera a hablar con él ahora mismo. Sí, está bien. Tú puedes haber cometido algunos errores, pero eso da lo mismo ahora. Lo más importante es que tu nuevo estilo de vida sea distinto al del pasado. Eso es lo que nos va a permitir revertir la situación. ¿Yo tengo que demostrar que estoy arrepentida por lo que hice? Tú tienes que tener claro que cada paso que haces en este momento tiene como único objetivo que tú puedas seguir con tu hija. No, sí, pero eso está claro. Igual para eso nomás me llamó porque nosotros ya habíamos conversado de esto, ¿no? No, no solamente para eso. También te llamé para otra cosa. ¿Qué pasó? Mira, yo he estado pensando mucho en tu situación y me gustaría ayudarte más allá de lo que lo está haciendo la fundación. No, pero don Gustavo, usted ya me está ayudando demasiado. Te quiero hacer una pregunta, Romina. ¿Tú serías capaz de organizar un almuerzo para 70 personas que es en tres días más? ¿En tres días más? Sí. ¿Te gustaría trabajar para mí? Te ofrezco un contrato indefinido. Todo legal, por supuesto, con imposiciones y todo. Un muy buen sueldo. Aceptación.